De convicción, no de dicción, en la manera en como los políticos de turno han gobernado el país, no fuera el 60, el 70%, más del 70% a las elecciones, ocurriera lo que ocurrió en Guatemala, creo que no acudió el 25% a votar, o sea, lo que te quiero decir es que nosotros, no, no, olvídate, la gente va a votar. Yo veía una encuesta donde, ¿usted sabe quién ganó? El no voto, o sea, la gente de no votar, estaba por encima que los candidatos. Bueno, pero ese es un fenómeno que está por verse en la República Dominicana. Es posible que se vea. Bueno, ojalá porque eso indicaría que las organizaciones políticas tienen que revisarse. Y vea una encuesta donde habrá un mayor porcentaje de jóvenes votantes. Entiendo, Frank, que el panorama electoral va a cambiar de manera radical para el 2020. Bueno, siempre se ha dicho en las últimas elecciones que las elecciones la están decidiendo la juventud, porque el voto es mayoritariamente joven. Pero ahora está ocurriendo una cosa peor. Y es que cualquier reguetonero que maneja unas supuestas redes sociales con unos seguidores probablemente falsos, porque yo quiero que usted me diga, ¿de quién diablo yo soy seguidor en las redes sociales? Y yo aparezco como seguidor de muchísima gente en Twitter. Yo no sigo a nadie. Y suponiendo que sean falsos, verdaderos, Frank, la calidad... ¿Qué le va a aportar a esa gente? Sí, ¿qué le va a aportar a esa gente? Y lo que tienen en la cabeza, porque no quiero sonar agresiva, vamos a decir, con estos muchachos, con esta juventud de hoy día que tiene la cabeza un tanto vacía, cuando usted lee los comentarios y la manera en que se refieren a esos temas que ellos suben, porque no suben más que cosas que farándula y la chercha de las redes, que es lo que te hace subir seguidores. O sea, es un grupo, es un grupo, un segmento de jóvenes que siguen este tipo de gente, que no tienen ni que aportar el famoso influencer, ni tampoco esos muchachos, porque no tienen ningún nivel de educación. Pero resulta que esos ciudadanos, los influencers, tienen el privilegio de ser recibidos por horas como el presidente de la república. No sé si usted vio un poco del comentario que hacía en la oportunidad que tenía el lunes en el programa de mañana en relación a eso. Entonces tú tienes jóvenes de toda una vida haciendo carrera política, muchachos valiosos, con conocimiento de qué es lo que se debe hacer desde la política, desde las funciones públicas. Vaya a ver si Danilo ha recibido alguno, ¿a cuál? A un joven de estos que se han pelado las pestañas trabajando. Pero a los foques, tiene 500 mil seguidores, a ese sí el presidente Medina recibe. Entonces, ¿qué esperanza? Son tantas las cosas que yo a veces entiendo a Frank, que uno no quiere ni tocar, porque lo que hace es que te amarga y te molesta. Y que conste que en mi resistencia a que este programa se politice al estilo en que lo hacen otros, siempre he procurado mantener un equilibrio. De modo que en el programa se trate la política. Y se traten los temas del día a día, de los hechos más sobresalientes en la vida provincial, regional o nacional o mundial. Pero siempre he preferido enfocar este programa al desarrollo del pensamiento de la gente. Al desarrollo de un pensamiento crítico. Al desarrollo de un conocimiento que te motive y te anime a crecer. Por eso con frecuencia toco temas que tienen que ver con la atención al cliente, con la calidad. La calidad es hoy uno de los temas más predominantes en el mundo de los negocios. En la política no interviene la calidad como ciencia dentro del ámbito de la planificación. Porque la política es una actividad a veces amorfa o con cabeza de poliedro, es decir, con mil cabezas. Es la que se hace, es decir, de los practicantes de esta disciplina social. Que es la que se hace lo que más conviene. Lo que más conviene a San Francisco de Macorís es la construcción, por ejemplo, de una avenida de circunvalación que yo estuve por ahí por accidente el sábado y veo que se ha abierto una gran trocha que cruza la carretera de la Ceja a ambas manos, a diestra y a siniestra. Y un campamento de muchos equipos paralizados, por lo que probablemente el Estado Dominicano está pagando dinero. Por la manera en como veo que está la hierba cubriendo el piso del Sanjón Este, por donde iría la avenida, tengo la apreciación de que el tiempo que eso tiene parado es mucho. Y lo más probable, digo yo, lo más probable, es que esa obra, a lo mejor, no se termine en esta gestión de gobierno. ¿Qué es lo que yo razono? Lo que yo razono es que los presidentes, el pobre presidente Medina, está acosado. Cada vez que va a un pueblo o cada vez que va a una visita sorpresa, hay una avalancha de demandas, de necesidades reales y sentidas de las comunidades. Y los pueblos no entienden que los recursos de una nación subdesarrollada no alcanzan para satisfacer, ni siquiera de las naciones desarrolladas, alcanzan para satisfacer al mismo tiempo todas las demandas de agua, de luz, de carretera, de puente, de circunvalación, de hospitales, de escuelas. Y que una política económica bien concebida plantea el desarrollo del Estado Nacional en función a una estrategia de desarrollo nacional basada en prioridades. Bueno, y en el fortalecimiento de las instituciones, porque si el pobre presidente Medina no se enfocara en andar haciendo populistas, visitas sorpresas y se enfocara en que en vez de venir a la construcción de un hospital que se está realizando, en vez de mandar a su ministro de obras públicas, no, él tiene que venir porque a él tienen que ver lo que se está haciendo en su hospital y que es en su gestión. Entonces ahí no lo arropar a todo el mundo, haciéndole esas solicitudes a este pobre presidente que está agobiado con tantos problemas. Los mayores problemas del presidente Medina, ustedes saben cuáles son, que no me imagino cómo debe de estar en estos momentos. ¿Podrá dormir? Nosotros tenemos compromisos, Frank. Bueno, yo no quiero caer en la mezquindad de no reconocer lo bueno dentro de lo malo y viceversa. Cada uno tiene derecho a ver las cosas desde su óptica. Claro. Yo creo que para las mujeres de Matabonita, que vieron su orégano convertirse en aceite de orégano, para los sembradores de lechosa de Jarabacoa, que han visto su lechosa, su tayota, que han visto sus tayotas, este, llegar a los mercados internacionales. Para los supermercados, el palmares y el manantial, que tenían la semana pasada dos de sus espacios que hay en las áreas de fruta, lleno de pitahaya, unas frutas que en este país pocos campesinos las conocíamos, pocos campesinos las conocíamos, que se estén produciendo estas frutas exóticas, con mira hacia los mercados internacionales. Yo creo que para esa gente, la visita sorpresa ha sido muy buena. Y queremos unirnos al dolor que, al dolor de toda la familia del centro materno, y por supuesto a la familia del doctor Máximo Paredes, que en un accidente de tránsito perdió la vida de los fundadores del centro materno infantil. Toda la población de San Francisco de Macorís se siente apenada por este accidente e ida a destiempo de este gran médico, el doctor Máximo Paredes. Nosotros, ¿tenemos una llamadita, Fran? Sí. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Baja el volumen del televisor, por favor. Y dame retorno. Tuve ese personaje que yo tengo ahí, yo le tengo mucho respeto a Fran, pero yo quisiera que Fran como tema político, no lo llegara. Mira, aquí, que se pase el sábado por sábado, con la gente de los géneros, con los colmadores, a que vean las mujeres con las niñas abiertas, en los condadores. Aquí se atraca todos los días. Todo el día me atraco. Aquí no hay nadie que independe. La loca la prohibieron en el país. Y aquí se vende, nunca está en el sanitario. Porque no hay... No podemos hablar de tema político. Muchas gracias, amor. No podemos hablar de eso hasta que no corregimos el problema. Es que no hay un cumplimiento de la ley. Ni se cumple arriba, ni se cumple abajo, ni se cumple en el medio. Por eso decía, en relación al fortalecimiento de las instituciones, Fran, cuando Danilo Medina salga, ahí van a parar las visitas sorpresas. Muy diferente a que si él, desde su gobierno, hubiera fortalecido las instituciones que tienen que ver con el área agropecuaria en el país, y que sea un proyecto que él deje fijado y que funcione sin Danilo Medina, sin visitas sorpresas. Es a eso más que todo que nos referimos.